Esta semana, Cercotec oficializó la entrega de premios a los proyectos ganadores del fondo concursable Iniciativas de Mercado, que en la región de los Lagos premió ideas asociativas de negocios en rubros como la hotelería, la publicidad, el turismo aventura y las energías renovables. Entre ellos, y con orgullo, destacamos la idea de crear el primer canal regional de televisión en el sur austral de Chile, presentada por Canal del Sur. Estas ideas de negocios permitirán a las empresas ganadoras innovar y crecer, para acceder a nuevos mercados y ofrecer una amplia gama de servicios. Y a ellas se espera sumar, en el futuro cercano, a las ideas ganadoras del fondo Iniciativas Colectivas de Negocios, un nuevo concurso asociativo presentado en la ocasión por Cercotec. Iniciamos la iniciativa colectiva de negocios, que es un proyecto que se está desarrollando íntegramente con fondos del gobierno regional, y la diferencia principal es que a través del proyecto de Iniciativas Colectivas de Negocios, incorporamos a dos figuras asociativas que no estaban incorporadas en los proyectos nacionales, que son los sindicatos y federaciones. ¿Cuál es la importancia de esto para la región? Es que los pescadores artesanales van a poder postular a estos proyectos, van a poder generar encadenamiento y van a poder comercializar. Lo que buscamos justamente es adaptar un instrumento de nivel nacional a la realidad territorial y regional, y así incorporar sectores productivos que habían quedado afuera.